¿Qué es Paco Frutos? Pero yo creo que Paco es un hombre incómodo y necesario. Iba a hablar un poco de mí como hombre incómodo, pero me parecería pegante, hablando de mi paso por Esquerra Unida y Alternativa en su primer congreso y fui bastante incómodo, fui miembro de la primera permanente y duré tres meses, es decir, que lo incómodo que era es que me echaron. De forma no estatutaria. Pero yo creo que Paco es incómodo, pero es su coherencia lo que le hace imprescindible. Aunque siempre digamos que no hay nadie imprescindible. Es imprescindible en estos momentos porque es una voz dentro de este entorno de Izquierda Unida. Si entramos dentro de este entorno de Izquierda Unida, la iniciativa Esquerra Unida Alternativa también diríamos que es incómodo. Y es incómodo porque está diciendo cosas que nadie dice dentro de Izquierda Unida. Porque está diciendo que el derecho a la autodeterminación en Cataluña no existe, pero yo creo que yo no me voy a extender sobre lo que él dice porque ya no lo dirá él. Yo creo que hay muchos prejuicios en España. Hay prejuicios a veces de tipo personal. Esta izquierda está bastante despistada para mí y yo creo que hace tiempo que algunos, los que estamos en esta mesa, le vimos las orejas al lobo. Y hay otros que empiezan a ver al lobo, ya de cuerpo presente. Pero todavía hay muchos que siguen estando al lado del lobo. Y no sé si será porque tienen prebendas o porque siguen engañados en ese concepto de izquierda y nacionalismo. Así que no os entretengo más y le doy paso a Paco Frutas. Gracias. Vamos a intentar tocarlo todo, pero cuando he estado preparando esta intervención, esta conferencia, he visto que se pueden hablar horas y horas de experiencias, de vivencias, de debates actuales, de debates ideológicos, de perspectiva de futuro, de todo. Yo voy a intentar centrarlo el máximo que pueda. Y empezaré por una afirmación para que quede claro que donde vengo y donde procedo, aunque ya se sabe. Yo soy comunista. No soy dogmático, soy comunista. No soy dogmático. Ahora bien, yo digo lo que pienso. Yo escucho a la gente. Y rectifico si es necesario rectificar. Si no es necesario rectificar, no rectifico. Mantengo mi posición. Contra viento y marea. Tenga el 80% de los votos a mi favor o el 5%. Yo defiendo mi posición. Pablo Neruda va dir, referint-se a la división entre pobles, la división pobles per fronteras, la separación de las fronteras, etc. Va a decir, en un maravilloso poema, alguien que recibió la paz del héroe, la guardó en su bodega. Alguien robó los frutos de la cosecha ensangrentada y dividió la geografía, estableciendo márgenes hostiles, zonas de desolada sombra ciega. Pablo Neruda, poeta y comunista, hablaba sobre América Latina y la división, la división de América Latina, para mejor explotarla y expuliarla. Pero a mí, este poema de Pablo Neruda y el ejemplo de Pablo Neruda, me sirve para todas las divisiones y fragmentaciones que se intentan imponer en nuestro mundo, frente a la necesidad de convergencia, unidad, solidaridad, internacionalismo entre los pueblos y las personas. Yo voy a partir de un pedazo de historia próxima, que ahora nos sitúa sobre la mesa tres cosas concretas. Un estado de las autonomías que tenemos, que debe reformarse en un sentido de mejorar todo esto, luego me referiré en concreto. Un auge nacionalista que ha derivado en el independentismo, con un presidente que puede ir a Washington y a decir que forma parte de la cadena de Luther King, que es un insulto a Luther King, pero luego se puede ir a Israel y a decir sí al estado de Israel, que oprime, explota y saquea al pueblo palestino, y que es un estado militarista, belicista, y luego anteyer se puede ir a la India e ir de pacifista gandiano. Francamente, yo lo acabo de escribir ahora en el blog, en un artículo. Aunque solo fuera por esta única razón, por esta sola razón, a mí, hasta me da vergüenza tener un presidente de una comunidad autónoma que haga el ridículo, que haga el ridículo a nivel internacional y a nivel de aquí. Para que queden claras las cosas. Yo estoy cansado de mitologías, de hablar de mitologías. Por tanto, en mi intervención no me remontaré al 11 de septiembre de 1714, ni a los comuneros de Villalar, de Castilla, ni Arana, el dirigente del carlismo vasco que luego derivó en nacionalismo e independentismo. Eso de hablar de la historia ya lo hice mucho durante el franquismo, y sobre todo en el último periodo. Y además escribí, yo me acuerdo que en aquel momento escribía con apasionamiento cuando venía el 11 de septiembre, en nuestro boletín, que era un boletín que está en el archivo histórico de Calera, de la costa, de mi pueblo, que se llamaba Full, Full, de orientación política, de orientación obrera y popular, y entonces escribíamos y decíamos cosas que algunas veces son muy parecidas a las que dicen algunos actualmente, en relación al 11 de septiembre. Al 11 de septiembre decíamos cosas importantes como que en aquel momento Cataluña había perdido todos sus derechos, se había arruinado, etc., etc., cuando parece que todos los datos históricos, los económicos, los sociales y los políticos, dicen que fue al revés, que Cataluña en aquel momento se expandió hacia el conjunto de Europa comercialmente y políticamente y hacia el conjunto de América Latina a través de qué vericueto, claro, no a través de su lengua, sino de la lengua que había en aquel momento, de las lenguas que había en el castellano a través de América Latina y de las lenguas que había en el conjunto de Europa a través de un comercio, etc., etc. Pero bueno, hoy no me toca eso, no voy a hablar de eso, no voy a referirme extensamente de eso, simplemente lo cito porque estoy harto, estoy harto de mitologías, estoy harto de mitologías. Yo parto de lo que pasó en la Segunda República. La Segunda República tenía una constitución, voy a leer solo dos artículos, que era artículo primero, República Democrática de Trabajadores de Toda Clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia. Y el artículo 6 que decía España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Hay muchos más de sociales, hay muchos más artículos sociales. Y luego puso en marcha leyes económicas, sociales y laborales, y las misiones pedagógicas, lo que se llamaba misiones pedagógicas, que era el intento de llevar la cultura hasta el último rincón de España, para que nadie estuviera ausente de esta cultura, del conocimiento de esta cultura, de disfrutar de eso y al mismo tiempo ser corresponsable con lo que hacían en el país. O bien el gran poeta Federico García Lorca, que impulsó la barraca. O bien María Teresa León, que tiene un nombre propio. Rafael Alberti fue el marido de María Teresa León y que impulsó las guerrillas del teatro. Esto era la Segunda República, todas estas cosas. Es decir, se intentaba barrer el caciquismo que había asolado España durante siglos, empezar un desarrollo o impulsar un desarrollo económico, social y laboral moderno, desarrollar una síntesis o intentar una síntesis entre la cultura y el trabajo, para que todo el mundo disfrutara de la cultura y todo el mundo tuviera el trabajo. Una república que defendía estrictamente la paz, como he leído en su artículo 6, y que además intentaba, intentaba en aquel momento, ya culminar esta república en un estado que fuera agradable de vivir para todo el mundo. Y por eso, en 1932 se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en 1936 el Estatuto Pasco. Lo que pasa que no tienen tiempo prácticamente de ponerse en marcha, de desarrollarse con todos los problemas que hubo incluso antes de todo esto. Hace años, y sobre todo en los últimos años del franquismo, bueno, pasaron 40 años de dictadura y arrasaron con todos los derechos económicos, sociales, laborales, hasta que poco a poco los movimientos sindicales como comisiones obreras o los partidos políticos muy minoritarios, pues fueron activando también una parte minoritaria pero significativa de la sociedad. Pero hace años, incluso en los últimos años del franquismo, éramos pocos los que salíamos a la calle. ¿A defender qué? ¿La independencia? No, no, éramos más moderados. Libertad, amnistía, Estatuto de Autonomía. Y qué casualidad que algunos de mi edad o de más jóvenes, que ahora me encuentro, no creáis que muy lejos, ¿no?, en mi pueblo mismo, defienden la independencia, votan por la independencia y a veces te insultan porque no eres independiente, pues resulta que aquellos nos criticaban por salir a la calle defendiendo estas cosas. Libertad, amnistía, Estatuto de Autonomía. Cosas tan moderaditas. Y nos criticaban entonces. ¿Por qué? Porque aquella gente en aquel momento era lo que podríamos llamar el franquista sociológicos. Estos que decían, mira, tenemos paz y tenemos trabajo y tenemos pan. Es decir, eso lo ha traído franquista. Y ahora resulta que me encuentro algunos de estos, y más habrá, y seguramente a los hijos y a los nietos, que muchas veces ya no han recibido aquella herencia ideológica y política de las luchas que tuvimos hace 25, 30 años, por toda una serie de circunstancias, pues nos encontramos ahora que son eso. Y antes teníamos que salir a la calle poquitos. Y debo decir que yo salía a la calle, por ejemplo, los 11 de septiembre, y a veces colgábamos una señera, una cuatribarrada, no una estelada, una cuatribarrada, en un poste de alta tensión. Y a veces nos la teníamos que jugar para colocar aquella bandera. Yo me recuerdo que mis amigos de Cuatro Vientos de Blanes, Cuatro Vientos es un barrio obrero donde vive mucha gente que viene de Granada, sobre todo de Andaluza, pero que viene de Granada, que era la gente que se la jugaba porque trabajaban en la construcción y eran los que se la jugaban subiendo el poste de alta tensión. Más que los que trabajábamos en fábrica, que éramos más señoritos. Es decir, que en aquel momento hacíamos una síntesis casi perfecta entre lucha social, derechos de los trabajadores y lucha política, defendiendo lo que considerábamos en aquel momento derechos políticos para todos los españoles y derechos políticos para los catalanes. Yo creo que en Cataluña el programa este que se defendía, que defendíamos, programa resumido, libertad, amnistía, estatut de autonomía de aquel momento, este programa en Cataluña se ha cumplido muy bien. Yo creo que hay los derechos políticos de un pueblo, los derechos culturales, la lengua y la cultura de un pueblo más desarrollados que nunca ha tenido en la historia. Y poca cosa más se puede hacer en este sentido, como luego me referí. Yo parto, por tanto, de una experiencia de vivencias y luchas comunes, de la safa de Blanes, en aquel momento era la safa de Blanes, de este barrio de Cuatro Vientos y otros barrios donde la inmigración era absolutamente mayoritaria, de la historia del Partido Socialista Unificado de Cataluña, de la creación de comisiones obreras, de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña. Es decir, la historia que viví en Cataluña es una parte indissociable, inseparable de la que vivimos en el conjunto de España. En Euskadi, en Madrid, en Galicia, en Granada, en la SEAT, en el textil, en el metal. Cuando había una huelga del metal en Euskadi y había represión, inmediatamente había un nivel de solidaridad en toda España, también en Cataluña. Cuando había huelga en SEAT y mataban a Antonio Ruiz Villalba, había una solidaridad en toda España, solidaria con los trabajadores de Cataluña y de la SEAT. Cuando eran asesinados tres obreros de la construcción que defendían el convenio colectivo de la construcción en Granada, aquí hubo huelgas y acciones de todo tipo. En la SAFA de Blanes, a mí, me despidieron en aquel momento porque hicimos un paro en solidaridad con los trabajadores de Granada. Es decir, vivíamos, o cuando, por ejemplo, los trabajadores del metal de Madrid se ponían en huelga, también había acciones solidarias en toda España. Había una unidad de los trabajadores y una unidad popular. Lo vivíamos y lo sentíamos. Yo no renuncio a esta historia. Nadie me hará decir, y además, os digo la verdad, que es una barbaridad política y una barbaridad humana y social, decir que los andaluces están todo el día de taberna y España no roba. Resumo y sintetizo con estas dos frases, que se han dicho por parte de altos dirigentes de Cataluña, altos dirigentes políticos de Cataluña. Es una barbaridad política, una barbaridad humana, una barbaridad social, y además no se corresponde con la realidad histórica. Es una mentira, es una falsedad. Y así se tiene que decidir. A mí me importan un bledo, y lo digo así con tranquilidad, los nacionalismos. Los nacionalismos grandes, los de una España grande y libre, España somos lo que somos, con sus contradicciones, con sus matices, con sus diferentes lenguas y todo eso, y tenemos afortunadamente también, como patrimonio de todos, si se quiere utilizar, hombre, un idioma que nos permite abarcar a prácticamente, no sé, entre 400 y 500, para no exagerar, entre 400 y 500 millones de personas. Que en los Estados Unidos de América, para poner un ejemplo, en estos momentos está hablado por 50 millones de ciudadanos de Estados Unidos de América. Esto no se puede despreciar. No se puede despreciar. A lo mejor, si el descubrimiento o el saqueo de América lo hubieran hecho los catalanes solos, y hubieran planteado allá, pues, el idioma catalano, a lo mejor tendríamos que hablar del catalán, pero es que tenemos que hablar del castellano, porque hubo esto. Hubo esto. Y la historia no se puede cambiar, así de la noche a la mañana, y menos falsearlo. Por tanto, no me gustan los nacionalismos. Los grandes no me gustan, y no me gustan los pequeños. Los pequeños nacionalismos. Eso de inventarte una pequeña nación, una identidad que viene de los siglos de los siglos, que parece que viene del Mediterráneo más profundo, y que ha sido el faro que ha iluminado el conjunto del Mediterráneo durante siglos, etc., etc., como es el caso de lo que pretenden los nacionalistas e independentistas aquí en Cataluña, porque los nacionalismos dividen, fragmentan y enfrentan, finalmente. Y que nadie desprecie que dividen, fragmentan y pueden enfrentar. Que no se haya producido esto, y que procuraremos que no se produzca, es una cosa, pero pueden enfrentar, como ha pasado otras veces en muchos otros países. En muchos otros países. Todavía tengo presente yo el desgarramiento y liquidación de Yugoslavia como Estado, en el cual convivían una serie de nacionalidades históricas, o como queramos llamarlas, que convivían perfectamente y estaban desarrollando una economía, los derechos sociales, etc., 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 etc. Por lo tanto, mientras el capitalismo construye su globalización a la medida de sus intereses, no puede ser que una parte de la izquierda y del centro izquierda colabore con un sistema fragmentador y además, a mi entender, un sistema caduco. Recordaré palabras viejas del Manifesto Comunista. Los trabajadores no tienen patria. Yo añadiría, los trabajadores de mono o cuello blanco, simplifico, perdonad, mono y cuello blanco, para que se me entienda bien, no tienen patria. Actúan en un marco nacional. Para mí este marco nacional es Cataluña-España. Y a partir de aquí, el internacionalismo a nivel de europeo, el internacionalismo a todos los niveles. A partir de aquí, a partir de lo que haya, de lo que hay creado, de la unidad que se ha fundamentado sobre luchas, sobre sacrificios, sobre reivindicaciones, sobre fracasos y también sobre algún éxito. Que todo lo que hemos conquistado lo hemos conquistado duramente con las luchas. Que parece que el Joan Herrera es el que le corre más prisa a convocar inmediatamente un referéndum y no sé qué y no sé cuántos. El dret a decidir. Y además, claro, es que manipulan incluso los conceptos y las palabras. El dret a decidir, que es sinónimo de dret de autodeterminación. Sinónimo de dret de autodeterminación. Y el derecho de autodeterminación cuando ellos mismos citan que esto lo avalan las Naciones Unidas. Señores, léanse la carta de las Naciones Unidas que el derecho de autodeterminación es para los pueblos colonizados. Única y exclusivamente. Y si alguien me viene ahí a intentar convencer de que Cataluña o el País Vasco o Galicia son pueblos colonizados, es que me carcajeo directamente su cara. Y que ya no discuto por una persona que me diga esto que son colonias. Ya no discuto. Como posible que la colonia haya tenido pues las riendas económicas y de los bancos y de no sé qué de un país. No se ha visto esto. ¿Dónde se ha visto eso? No se ha visto nunca en ningún sitio. En definitiva, bueno, Esquerro ni de alternativa. Ya os he leído un párrafo antes. Claro, así no vamos a ningún sitio. Mantenimos el pueblo. ¿Vale? Todos juntitos. Si a mí me parece bien que seamos educados, que nos saludemos por la calle, con los de Convergencia, con los de Esquerra Republicana, con los del PSD, con todo el mundo. Me parece bien que seamos educados y que discutamos políticamente en el Parlamento y en los orientamientos y en todas partes. Pero cada uno en las ideas y en la política y en los programas políticos y en las propuestas, cada uno en su casa y... Bueno, casa de todos. Vamos a dejar a Dios ahora. ¿Qué hacer? ¿O qué hacer? Como siempre la pregunta, ¿qué hacer? Reconstruir el discurso y la práctica de cambio social. Impedir la continuación del saquet social y de los derechos y construir una alternativa. Espanya, Cataluña, Europa y más enllà, allá donde puguem. Y aquí, a Cataluña, dejar bien claro que trabajaremos por la unidad con todos los que lo facen o que lo quieran hacer. Treballaremos por la unidad. De todos a las personas, hombres y mujeres que lluiten pels derechos de los trabajadores, pels derechos populares, pels derechos políticos. Y en España, reforzar los vínculos con el pueblo catalán. Defender en Madrid y en todas partes que se refuerzen los vínculos con el pueblo catalán de verdad, con los trabajadores de Cataluña. Que se recomponga esta unidad que fue fruto de la lucha y del sacrificio durante el franquismo. Que se recomponga. Que no se rompa por nada del mundo. Por nada del mundo. Y aquí, los sindicatos catalanes y los sindicatos de toda España deberían jugar un papel fundamental y no lo están jugando. Porque a mí me produce hasta pena ver a los dirigentes sindicales de Cataluña detrás de las pancartas esteladas de Convergencia Unión y la Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, tienen que intervenir. Tienen que intervenir. Porque cuando el movimiento sindical convoca a la calle va mucha gente a la calle. Crear las bases para el control y democratización de la economía y de todos los aparatos del Estado. De todos los aparatos del Estado quiere decir todos. Los del aparato central, los del aparato de las comunidades autónomas, los del aparato de los ayuntamientos. Tienen que formar un solo Estado profundamente democrático y que tenga las paredes de cristal. Que todo el mundo sepa lo que se cueza allá adentro. Que no pueden haber corrupciones y corruptelas adollo. Que no las pueda haber. Que se conozcan. Que se denuncien. Y que el ejercicio de la política sea un ejercicio de honradez sagrada. y el que no utilice la honradez sagrada que se vaya de la política. Para ello me voy a referir para eso me voy a referir en concreto a algo que acabamos de probar lo voy a leer textualmente en el Congreso del PC para que las cosas queden claras de lo que se defiende y cómo se defiende. Esto exige además una gran convergencia. Una gran convergencia. De movimientos sociales de progreso como el que estáis montando aquí. De pequeña burguesía urbana que tiene también muchas dificultades para tirar delante. De autónomos dependientes porque los han hecho autónomos dependientes despidiendo a la gente de las empresas y que los hacen autónomos. De pequeños propiedarios agrícolas sobre todo de la juventud. Con un programa básico antineoliberal. Estas políticas neoliberales ya han demostrado en España en Cataluña en Europa y en el mundo que son un fracaso para los pueblos y son los que crean estos grandísimos problemas que estamos viviendo que exigen luego que los gobiernos vayan recortando día tras día todos los derechos sociales y laborales que la clase trabajadora y el pueblo han conquistado con duras luchas y con duros sacrificios. Por tanto un programa básico antineoliberal. Se trata de la conclusión del estado de las autonomías en un estado federal y republicano solidario e internacionalista democrático y orientado al socialismo defensor de la paz y de la convivencia entre los pueblos rememorando recordando el artículo 6 de la constitución de la segunda república España no declarará o no utilizará la guerra como instrumento político. Es un reto difícil es un reto difícil todo conjunto todo lo que estoy planteando pero yo creo que desde la izquierda con mayor énfasis o menos énfasis en cada uno de estos aspectos debemos avanzar en ese terreno ser la izquierda la que conduzca este proceso la que dirija este proceso la que no excluya a nadie del debate político sobre este proceso y sobre al final sobre el acuerdo sobre este proceso este o esta es mi guía de actuación mi guía de actuación creo que es del PC y de izquierda unida no va a ser otra mientras el capitalismo construye la globalización neoliberal yo no tengo tiempo para perder en provincianismos en cosas que a mi me parece que han quedado desfasadas de la historia que estamos viviendo ni tengo tiempo para gastarlo en retóricas autodeterministas y divisionistas no tengo tiempo lo siento ni en desmentir que en España hay colonias como yo ya considero que en España no hay colonias hay otra cosa hay una democracia que necesita una una serie de reparación en todos los aspectos pero no únicamente en el aspecto territorial de culminar en un estado federal sino en todos los aspectos económicos sociales laborales y de todo tipo pero claro esto como he dicho yo antes es un reto difícil eso quiere decir trabajar mucho coordinar mucho escucharnos sabernos escuchar a la gente que pensamos así y no aceptar ni por activa ni por pasiva que se vayan imponiendo una vez tras otra pues ideas que no tienen nada que ver con la unidad con la solidaridad con la fuerza con el fortalecimiento de un pueblo que quiere avanzar hacia el futuro que no se quiere quedar anclado en el pasado como parece que se quieren ganar algunos en el 300 aniversario del 11 de septiembre y aquí estoy ya está aplausos que no se quiere estar que no se quiere